Escúchame, no gratis, boludo, esto, ¿eh? La editora quiere que la novela esté terminada en dos semanas. Voy a pasar el teléfono de Camila. Ella sabe que vas a estar unos días por ahí. Mucho gusto, Camila, la novia de Fernando. Siéntate, por favor. Gracias. Pues la mirás, ella te responde. ¿Qué más estás esperando, mi hermano? Que se me venga una idea. ¿Cómo sé que no me estás mintiendo? ¿Tú eres mentiroso? ¿Tienes niños? No, ¿tú? Una hija. Mira, yo creo que el éxito de tu libro está basado en los personajes. ¿Te gustó, entonces? Es uno de mis libros favoritos. ¿De veras? Sí. ¡Wow! ¿Cómo empiezan? ¿Cómo se conocieron? Fue una tarde de marzo. Esas coincidencias de la vida. ¿Y cómo se dieron cuenta que estaban enamorados? ¿Qué me piensan? ¿Qué potresti restare en questo bel posto? Potremmo guardar en este letuto, ¿no? ¿O en serio creer que yo me quede? ¿Qué potresti restare en questo bel posto? I can't hear you. Are you there? ¿Has pensado que va a pasar mañana que regreses conmigo? No sé. Hola, ma. Me quedo unas semanas más en Rotan. Está todo bien. Si ahora te vas a dormir, tal vez no nos vemos nunca más. A menos que eso quieras. Yo no tengo lo que vos estás buscando. ¿Y qué estoy buscando yo? You know, sometimes in one's life you make mistakes y las vidas cambian para siempre. Cierra los ojos. Concentrate en los sonidos más distantes. Trata de identificarnos uno por uno. ¿Qué escuchas? Lo que yo le he aprendido a mi papá es el gusto por el buen vino. Aprendí a disfrutar de los verdaderos placeres de la vida. ¿Sabes qué? Creo que en la vida todo lo que pasa tiene un propósito. Nunca estamos en el lugar equivocado. Nunca estamos en el lugar equivocado. Oración, que se enamoramos. Segunda de lo que pasa con el baile de la vida.